La Barra Nacional de Criminólogos y Criminalistas consideró que es necesario trabajar en la capacitación del personal de la hora Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública en cuanto a balística, armamento y tiro, pues no siempre se cuenta con los conocimientos necesarios. En entrevista, el presidente de esa barra, Alberto Gómez, informó que impartirán un taller sobre balística, armamento y tiro para la capacitación de los profesionales en dependencias y de empresas particulares que se suman a la que ya reciben. Hoy en día necesitamos verdaderos profesionales que vayan al lugar de los hechos, que conozcan de la investigación real, de la criminalística como parte de la investigación, el conocimiento real de un arma, todo el proceso que debe de llevar, los estatus de una investigación en lo legal. Todo va pegado al nuevo sistema acusatorio penal y esto va a traer un desarrollo profesional. Dijo que ese curso servirá además para todas las personas que tengan un arma en casa, para saber utilizarla con las medidas de seguridad que se requiere. Estamos invitando a policías, a abogados, a criminólogos, criminalistas, que el simple hecho de ser un profesional no tienen, en ese tipo de materias, a veces no tienen el conocimiento real o necesaria en capacitación de un arma. No conocen la forma, el funcionamiento de un arma, cuál es el calibre, cómo utilizar un arma real cuando la tenemos en la mano, las medidas de seguridad. Y el perito aquel que debe de conocer al cargar un arma. Hoy en día sí, verdaderamente, ha dado un revuelto en desarrollo profesional la Procuraduría, pero nosotros nos sumamos a esa capacitación. De acuerdo con el presidente de la Barra Nacional de Criminólogos y Criminalistas, mientras mejor capacitación tengan, mejor será la impartición de justicia en el Estado y la entidad. Si nosotros tenemos una verdadera capacitación profesional, vamos a tener mejor funcionamiento en nuestro nivel de justicia. Aclaro, nosotros nos estamos sumando a la capacitación, a la formación profesional que se está dando en la policía y en la Procuraduría. El taller constará de 20 horas los días 24 y 22 de febrero en la Colonia 10 de Mayo y será impartido por la Barra Nacional de Criminólogos y Criminalistas. Con información de Ariadna García, informó para Oye TV, Telmetzel Miranda.